Bueno, qué emoción, por Dios. Se dice, se rumorea, se comenta que para ser un buen guía docente hay que desprogramar la educación. No, hay que programar, Paulina. Yo desprogramo la lavadora. Paulina me llama. Paulina, no, Paulina. Es la edad, es la edad. Es la edad, es la edad. Cada vez que estamos hablando de desprogramar, porque luego vendrá Paulina, que nos va a dar una cosa súper interesante. Y sí, decíamos que hay que programar para ver cómo aprendemos. No es llegar allí, memorizar y ya está. No, no, hay que llevar una serie de pautas para llegar a ese punto. Entonces, ese punto es el que tenemos que llegar todos los docentes. Habrá que programar para ver cómo aprende nuestro alumnado y también cómo aprendemos nosotros, que muchas veces nos dejamos ahí. Pero fíjate que no estamos en la categoría de tecnología, estamos en la categoría de guía docente. Así que ahora va a subir nuestra querida Paula, en nombre de la asociación espiral, que nos va a hablar sobre desprogramar la educación. Perfecto, pues dejamos aquí con Paula. Damos un aplauso aquí a Paula. Bueno, hola a todos. Buenos días. Bueno, yo vengo a hablar un poco de la desprogramación, pero bueno, es que viendo el listón tan alto que tenemos, los premios que estamos dando, los proyectos que aportáis, sinceramente, os digo humildemente que yo creo que lo que os voy a contar ya lo sabéis. A mí me encantaría que aquí estuvieran todos esos docentes que trabajan a la vieja usanza, ¿no? Todos los que no hacen innovación. Para contarles, bueno, pues unas cuantas reflexiones que voy a hacer con vosotros. Comenzamos siempre el curso haciendo programaciones didácticas. Las preparamos concienzadamente. Llegamos al aula con nuestra unidad didáctica perfectamente diseñado, porque además de hacer las programaciones didácticas, luego hacemos nuestras programaciones de aula. Hay que llevar cuidado con eso, porque a veces, al menos a mí me sucede, cuando llevo todo perfectamente diseñado, estructurado, pues llegamos con un millón de actividades preparadas, porque preparamos actividades de refuerzo, actividades de ampliación, actividades de profundización, actividades para los chicos con necesidades educativas especiales, actividades más complejas para los chicos de altas capacidades. Lo llevamos todo súper preparado. Y llegamos al aula y nos encontramos con una realidad. Si nosotros sacamos esas actividades, tenemos a los alumnos muchas veces asfixiados. Y estamos con el reloj mirando. Oye, es que tengo 50 minutos, llego y me encuentro a los alumnos que tardo 5 minutos en sentarlos, 5 minutos sin que saquen el cuaderno. Y yo lo que necesito es que estén todos ya ahí y a darle todo, porque trae unas actividades maravillosas. Pero esas actividades maravillosas son las que nosotros hemos diseñado, con todo nuestro amor y con toda nuestra experiencia docente. Pero es cierto que les hemos preguntado si son las que ellos quieren hacer. Pues no siempre. ¿Les hemos preguntado con quién quieren trabajar? Pues no siempre. Nos encontramos con un montón de alumnos cada vez más con necesidades educativas especiales y requieren una atención diferente. Bueno, yo no sé en vuestros centros, pero en el mío, soy nueva y me he cambiado a la de centro. Es un centro bilingüe y en este centro tienen grupos separados. Los chicos del bilingüismo están en un lado, los grupos que llamamos de sección y los chicos de programa están en otro grupo. ¿Qué sucede? Que los chicos del programa, que son aquellos que no tienen el nivel de inglés adecuado o aquellos que su familia han decidido que no quieren, que formen parte del programa bilingüe, en ellos se agrupan todos los alumnos con necesidades educativas. Yo este año tengo un grupo de tercero de la ESO, donde tengo, porque además mi centro es motórico, y tengo dos alumnos motóricos, que los pobres mueven las manos con mucha dificultad, por tanto apenas escriben. Tengo dos niños autistas, tengo dos niños disléxicos, tengo tres CDH y luego hay un montón de alumnos de ritmo lento, alumno de ritmo rápido, uno de altas capacidades y luego todo el resto del grupo, que se supone que no tienen ninguna necesidad educativa, yo me pregunto todos los días, ¿realmente no tienen ninguna necesidad educativa? ¿Hay algún alumno que no tenga necesidades educativas? No, pero no son especiales, es que no son especiales todos los alumnos. ¿Pensáis eso? ¿Sí? ¿No? ¿Nos encontramos con esa realidad? A mí me resulta que la programación me encorseta, me asfixia, me hace no dar abasto, porque cuando llego a las reuniones de departamento, pues allí enseguida nos pregunta el jefe de departamento, a ver, vamos con la temporalización de la programación, ¿cómo vais? Contadme. Y yo ahí es cuando empiezo a... Miro para otro lado, porque siempre mis compañeros van muy por delante de mí. ¿Por qué? Porque yo, para mí, lo vital y fundamental como docente es que todos evolucionen en grupo. A mí eso de, oye, mira, es que este alumno no tiene el nivel que tiene, pues es su problema, voy a llamar a su padre y le voy a decir que le ponga a un profesor particular. Ahí hay talento docente. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? No. ¿Oíse? ¿Son de esta sala de profesores? El año pasado una compañera mía de, bueno, pues era de biología, que estaba indignada porque tenía un grupo de alumnos que, oye, es que estos niños son muy pesados, son muy creativos. Yo me quedé muda. Es que no hacen los ejercicios como yo les pido que los hagan. Es que les da por hacer, pues son creativos, oye, y es que dan otras respuestas. Es que no los hacen como yo digo. De verdad, me indignan. Y lo peor no es que ella lo pensara. Lo peor es que hubo un coro de profesores que se indignaron conjuntamente. Oye, oye, por Dios, qué horror. Yo me quedé tan helada que, no sé, opté por levantarme y marcharme. Me fui porque dije, ¿qué les digo? Si no lo van a entender. Si no lo van a entender. Nos queda mucha, mucha tarea por delante. Todos vuestros proyectos son un espectáculo. Todos. Pero la realidad es que poca gente trabaja como trabajáis vosotros. Tenemos que hacer una gran tarea de difusión. Tenemos que dejar que otros compañeros entren en nuestras aulas. Tenemos que contar lo bien que nos va. Tenemos que contar, oye, pues yo los llevo a todos de la mano. Otra cosa que yo hago, y me miran como si fuera extraterrestre, es que no hago mucho caso a la clasificación que nos dan en el Departamento de Orientación de los Niños con Necesidades Educativas. A mí qué más me da saber que tengo cuatro chicos de compensatoria, dos con adaptaciones significativas. Son diferentes, pero luego les hacemos la misma adaptación. ¿Y si hacemos las adaptaciones con ellos? Ahí dejo la pregunta. Otro tema, los exámenes. Tenemos un listado de chicos que necesitan una adaptación, ¿cómo lo llaman? Derecho, adaptación y el tiempo, ¿no? Tienen derecho a la letra más grande, tienen derecho a un examen más corto, tienen derecho… Y en esa lista hay unos pocos, pero tú ves que hay muchos más. Pues yo últimamente lo que hago es que hago un examen corto para todo el mundo. Para todo el mundo. En un examen corto puedo medir las competencias igualmente que en uno largo. Reparto el examen corto y todos los exámenes tienen el mismo tamaño de letra, porque ¿por qué voy a significar al niño que necesita la letra más grande? Todos el mismo tamaño de letra. Profe, qué grande. Digo, sí, para verlo mejor. Así miras un truco, porque así el examen es más corto. ¿Vale? Bueno, pues todos hacen el mismo examen. Obviamente, el alumno que es bueno va a terminar pronto, ¿de acuerdo? Pero no significa el alumno que necesita más tiempo. ¿Qué hacen muchos compañeros? Ponen el mismo examen para todos y cuando acaba la clase, los niños que necesitan más tiempo los cogen de la manita y se los llevan a la otra clase que les toque dar a ellos, que los sientan. En otro grupo que no tiene nada que ver con ellos. Es necesario que hagamos eso. Con toda la buena voluntad, porque queremos darles más tiempo. La evaluación es muy importante, es muy determinante y estoy muy de acuerdo con el compañero que ha salido ahora hablando de la diferencia entre la calificación y la evaluación. Pero tenemos que llevar mucho cuidado y tener en cuenta todo lo que estamos comentando. Una forma buena de desprogramar es preparar, en vez de preparar nosotros la unidad didáctica, que todos la tenemos en la cabeza perfectamente estructurada, dejar que sean ellos los que preparen sus actividades, organizen sus actividades, preparen su propia unidad didáctica, por supuesto, con nuestra guía. Nosotros somos los líderes de la guía del aprendizaje, pero el protagonista del aprendizaje ha de ser el alumno. Para ello, a continuación, Paulina nos va a dar una charla preciosa que se llama Un pez con mucha espina, en la cual va a seguir hablando de la desprogramación y cómo conseguir que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de sus propios proyectos, de sus propias unidades didácticas. Nos va a dar la pauta de cómo poder proceder para conseguir que ellos sean los verdaderos protagonistas. Paulina, todos la conocemos, es la coordinadora del Premio Espiral, es una mujer muy talentosa, que sabe de educación lo que no está escrito y que además se preocupa mucho por proyectar las altas capacidades y no solo eso, sino por proyectar el talento. ¡Suscríbete al canal!